Música Realmente hemos sido bendecidos porque hemos sido también parte de los beneficiados con la visita de un personaje tan importante como es el señor Nuncio Apostólico, el representante del Papa Francisco en Colombia que está recién llegado, hace apenas algunos días llegó al país y tuvo como preferencia venir a la diócesis de Santa Rosa de Osos tuvimos esta mañana una reunión con el Colegio de Consultores, él quiere conocer la realidad de la diócesis él ha querido visitarnos para animarnos en la fe, para animarnos en nuestro ministerio y para escucharnos de acuerdo a las necesidades de un nuevo pastor Música Pero hemos tenido la sorpresa muy agradable que él quiso venir también a conocer a la institución, a la Católica del Norte hemos estado con él en esta tarde, hemos compartido el almuerzo, hemos compartido sus palabras nos ha dado muchas palabras de ánimo, de felicitación por la misión que la Católica del Norte cumple en el territorio por esa misión que tiene de evangelizar educando Música Y la idea de alcanzar los que no podrían, digamos, tener una educación superior porque no pueden vivir en una ciudad lejana, porque no tienen, digamos, porque tienen ya compromisos de trabajo creo que fue una intuición, digamos, muy novedosa y que ha mirado de verdad hacia adelante y lo que les deseo a todos los estudiantes, sobre todo de aprovechar de este tiempo muchas veces los que trabajan y estudian, se puede decir, no tienen todo el tiempo para estudiar pero tienen más compromiso y el trabajo que hacen lo aprovechan también por el estudio Y luego de poner lo que, digamos, lo que viene de nuestra mirada de fe que no es simplemente el enseñar el evangelio, pero es un poco la doctrina social de la iglesia es decir, nosotros enseñamos economía, por ejemplo, que es el aporte del evangelio a la visión, al sistema económico de hoy lo que el Papa Francisco, por ejemplo, nos enseña con las encíclicas Fratelli Tutti pensemos ahora, por ejemplo, en todo el tema del medio ambiente entonces, digamos, desde el evangelio y desde la visión católica hay muchas también visiones muchas consecuencias que vienen en ámbitos también más técnicos donde una universidad, como digo, tiene que tener un alto nivel académico y al mismo tiempo disfrutar y gozar del aporte que viene desde la doctrina social de la iglesia